¿Por qué se ensucia el sonido en la flauta? Muy simple. El aire debe entrar en una forma diagonal, digamos así. Si imaginamos que mi dedo meñique es el chorro de aire, lo que sucederá si no tiene la dirección adecuada es que el chorro se parte ya sea a la mitad o en dos partes que pueden ser iguales o desiguales como verán acá en el dedo. Entonces, parte de ese chorro de aire va a entrar adecuadamente al tudel y va a escucharse el sonido, pero el resto se va a desperdiciar y se va a salir por afuera del orificio en esta zona. Entonces, cuando el aire se desperdicia de esa forma y choca contra esta superficie del tudel, lo que sucede es suciedad. O sea, el aire que escuchamos, el... Es porque aire desperdiciado está chocando contra esta zona del tudel. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente corregir la dirección del aire para que entre totalmente o en su mayor porcentaje dentro del tudel y podamos tener un sonido cada vez más limpio. Es cuestión de mantenerlo en mente. Recuerden que no es estudiar con cantidad, sino con calidad. Mientras hagamos un estudio con conciencia y sepamos por qué ocurren los problemas y cómo solucionarlos, nos va a ir muy, muy bien. Recuerden que esto debe ser como un ojo que siempre mire arriba, porque al momento de hacer esta inclinación, nuestra afinación va a variar y no queremos eso. Debemos acomodar nuestra boca al instrumento y nunca al instrumento a nuestra boca. Eso es una regla muy importante. En otros videos hablaré un poco más de los tipos de sonido, la calidad del sonido y también hay que recordar evitar en esta cuestión de la embocadura, la embocadura de sonrisa o la smiling embouchure, que es cuando jalamos las comeduras de los labios hacia afuera. Y lo que nos perjudica esto es que el orificio que tenemos que hacer con nuestros labios deja de ser circular y al estirar acá se hace ovalado o lineal. Entonces nuestro chorro de aire ya no es un círculo, sino que es como a modo de, digamos, como una cuchilla de aire a la que le es mucho más fácil regarse inadecuadamente y ya no entra correctamente dentro del tudel. Por eso tenemos que mantener toda esta zona de nuestra boca relajada y concentrarnos únicamente en unir nuestros labios en un círculo, después de haber colocado ambos correctamente, para soplar y que el sonido sea lo mejor posible. En otros videos hablaremos un poco más del tema y sobre la calidad del sonido. Gracias por su atención y espero que la información les sea de ayuda. Pueden consultar otros videos u otras referencias en mi página web www.darylanton.com o escribirme a través del formulario de contacto y estaré muy disponible para satisfacer cualquiera de sus dudas. Gracias. Gracias.